Y allá en Galapa Atlántico, mi compadre Jade Redondo Yo vine al baile, fue para divertirme, voy a tomar hasta que el cuerpo aguante Lo criticó no es a mí que ni me mire, porque esta noche yo voy a pelucarle Que me disculpen todos los señores, que no les gusta que su mujer baile En esta noche quiero que me perdonen, si agarro una y la jaló pa' que baile La mía que baile con todo el que la agarre, que se la goce, para eso yo la traje Si usted no baila tranquilo puede dormirse, que yo soy esposa, no voy a irrespetarle Lo que yo quiero es que ella se la goce, porque para eso fue que la trajo al baile y estoy contigo Ay huevaje, viva la vida, ay huevaje, que suene un disco Ay huevaje, si es de Dios mío, ay huevaje, si es de París Ay huevaje, que suene un porro, ay huevaje Herminio Ortega, en el Estadero Los Corazones, en el Pitán y en San Benito Y allá en la Cierpita, compadre Julio Cobo, y en el Cauchal, Valle Rodríguez Alberto y Luis Moreno, nos vemos donde Jaime Pisingo Cántale, cántale Freddy Delgado Estoy contento, me siento emocionado, estoy que bailo hasta los comerciales El que te triste, yo quiero confiarlo Tome su trago, jale una chica y baile Están las damas esperando el caballero Que las invite a bailar bien sabrosito Y yo le digo a todos mis compañeros Bailen con ella y brindenle un traguito Ay dele uno, dos y tres y dele cuatro Si quiere más, complétele los cinco Porque esta noche no quiero ver a nadie triste Que la alegría nos contagia todito Y en esta fiesta la tristeza no existe Ay, silba traigo y repite el mismo disco Ay, estoy contento Ay, huevaje, viva la vida Ay, huevaje, que suena un disco Ay, huevaje, si es de Dios mide Ay, huevaje, si es de París Ay, huevaje, que suena un porro Ay, huevaje Estoy contento Ay, huevaje, viva la vida Ay, huevaje, que suena un disco Ay, huevaje, si es de Dios mide Ay, huevaje, si es de París Ay, huevaje, que suena un porro Ay, huevaje Wilson Salcedo Y Yaret Saraya En Pueblo Nuevo José Luis Luis En el banco Ay, huevaje, si es de Dios mide Ay, huevaje, que suena un disco Ay, huevaje, que suena un disco Ay, huevaje, que suena un disco Gracias por ver el video.